Este miércoles 4.600 policías cuidaron de 40.000 aficionados que se concentraron en el Estadio Olímpico 68 de Ciudad Universitaria, durante el encuentro entre los clubes de Pumas de la UNAM y las Águilas de la América. En punto de las 17 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal arribaron a las inmediaciones de este estadio por el operativo del juego entre Pumas y América. Taquilleros y vendedores esperaban el acceso al Estadio Olímpico a las 19 horas. Media hora más tarde se permitió el acceso a los primeros espectadores. Con el paso de los minutos aumentó el número de aficionados que llegó a las tribunas del Pedregal, haciendo largas filas para poder ingresar. Los encargados de la seguridad del estadio separaron los accesos para que los aficionados de cada equipo pudieran transitar sin tener roces de ninguna especie y así evitar posibles enfrentamientos. Sin embargo, el acceso de los aficionados de Pumas por la Puerta B se convirtió en un caos debido al desorden de los asistentes para ingresar. Niños y mujeres fueron víctimas de algunos empujones, pero no se reportaron lesionados. Por otro lado, en la Puerta K, los americanistas ingresaron escoltados por policías capitalinos, quienes encapsularon el acceso para evitar la alteración del orden. Durante su llegada, los aficionados bloquearon el paso a desnivel y la lateral de Avenida Insurgentes. Mediante el acceso al partido de fútbol, la policía detuvo a dos personas acusadas de revender boletos falsos y los remitieron al juzgado civil que se encuentra dentro de las instalaciones del estadio. Algunos aficionados llegaron como lo habían solicitado en redes sociales con playera negra y pintados del rostro con un 43, indicando que era por la solicitud con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Durante las dos horas que duró el partido y tras el resultado de 1-0 en favor de Pumas, la seguridad del estadio dio salida a los aficionados de este, la cual se llevó con tranquilidad. Cerca de las 12.20 de la noche, los 10 camiones de las Porras de la América fueron escoltadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hasta sus destinos. Mientras salían los aficionados, se presentó un pequeño roce entre un policía y tres sujetos que no llegó a más que una discusión. Con información de Eduardo Hernández y Rafael Ramírez, El Universal Televisión.